Yo no voy a cantar una canción que se compuso para un disco especial que hizo para la mujer, entonces sacamos este tema, yo le vi ahí una canción, la hemos grabado y como eran ellas que me tienen que cantar, buscamos a la mejor voz que puede cantar esto que es la increíble, la auténtica, Anony. ¡Bravo! Puedo escribirte mil veces, te quiero, puedo permitirme apagar el teléfono, cantarte en mi cuarto silencio, recordarte la memoria, tu cara y tu cuerpo, escribirte la canción, aunque ya no es un reto porque salen solas, sonitas de adentro, puedo pedirme un conjuro a la luna, y le ayude a esperarte otra noche, solo una puedo ser, tu chiquenme los planes de él. Pero no me pidas fuego, no han desecho el miedo, tus citas a contrárselos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!